Que la Biblia habla de un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios Pero era un hombre lleno de errores y fallas Era un hombre que anhelaba profundamente a Dios y estoy hablando de David Pero es interesante que nosotros, los cristianos modernos, nos enfocamos tanto en la perfección moral Y nos olvidamos de los anhelos profundos de nuestro corazón Cuando para Dios es más importante los anhelos de nuestro corazón que nuestra perfección moral Déjame te lo digo de esta manera Más que tu perfección moral, Dios está buscando tu corazón Más que tu obediencia, Dios está buscando tu afecto Eso es muy importante Porque nosotros hemos invertido esta forma de pensar Y creemos que Dios está buscando nuestra perfección moral sobre todas las cosas De hecho enseñamos que lo que Dios está pidiendo de nosotros siempre es obediencia Pero cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que lo que Dios está esperando de nosotros Es un anhelo profundo por Él Un anhelo profundo por una relación con Él Dios quiere tus anhelos, Dios quiere tus suspiros Dios quiere los deseos de tu corazón Más que tu perfección moral Por eso es que cuando a Jesús se le hizo la pregunta Creo yo más importante que se le hizo cuando estuvo aquí en la tierra Y la pregunta fue Jesús, ¿en qué se resume toda la ley? Si tuviéramos que tomar todo el Antiguo Testamento Y resumirlo en una sola declaración En una sola frase ¿En qué se resume todo esto? Y los que me hicieron la pregunta Estaban esperando que Jesús les diera una regla más Una regla de obediencia Una regla de cómo alcanzar la perfección moral Alguna prohibición más Porque eran fariseos los que estaban presentes Ellos querían más reglas para sujetar a la gente ¿En qué se resume toda la ley? ¿Cuál es la ley que nos quieres dar? Jesús responde y dice Que todo se resume en amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Jesús dice todo tiene que ver con tu corazón Todo tiene que ver con tus anhelos Eso es lo que Dios está buscando Él no quiere poner reglas sobre ti Él está buscando los anhelos de tu corazón Él está buscando tu amor Y tal vez la pregunta surge en la mente de algunos Y nos preguntemos Entonces ¿Qué significa esto? ¿Que no son importantes las reglas? Por supuesto que lo son Creo que fue San Juan de la Cruz El que dijo Ama a Dios y vive como quieras Insinuando con esto Que cuando Dios tiene nuestros anhelos Cuando Dios tiene nuestro corazón La obediencia será el resultado natural De ese amor por Dios Aplausos